Pero en este video nos vamos a centrar en las compras que tenemos acá en Shop. Por ejemplo, vamos a ir descubriendo poco a poquito. Esta tienda aquí tiene un botón de actualizar, le damos clic y se actualiza. Mire, otra vez me salió esto gratis, pero ya después de cuatro minutos, no sé, me parece que hay que pagar dólares, ¿verdad? Entonces aquí tenemos estos cofres. Artículo, gran valor, cada nueve horas se actualiza al parecer. Y voy a comprar este cofre de en medio en monedas. También ya tengo comprado este de 20 y este también me parece que ya lo tengo comprado, el azul. Ahí lo tengo guardado. Y vamos a agarrar esto que es gratis. Y aquí puedes desbloquear varias cosas. Vamos a actualizar aquí y me aparece otro gratis. Vamos a actualizar el de arriba y me aparece uno azulito. Vamos a comprarlo, ¿va? Y ya. Esas son las compras que quería hacer. Ahora, vamos a ir a destaparlos porque hay muchos que dicen, ¡ay, no, yo no quiero comprarlo! Entonces, ¿dónde van a encontrar esos productos? Por ejemplo, acá arribita, donde están los monitos, aquí arribita. Aquí están un globito, está brillando. Ahí están estos cofres. Pero antes de eso, quiero sacar los que tengo acá. Los tengo en inventario. Mucho, apenas, perdón, me salió una duda de que una persona lo mandó todo al inventario o algo así. No hallaba cómo sacarlos. Pues nomás le picas allí y ya. Ya los mandas al lugar principal. Pero antes de eso, quiero decir, no, 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 no